¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Aquí Jacobo en un nuevo episodio de Sobrepensando, el podcast favorito de ti, de ti, de ti que estás escuchando esto. ¿De tú? ¿De ti o de tú? ¿Cómo se diría? En fin, hoy tengo un temita interesante, cuando menos, como siempre, pero es un temita personal. A ver, ¿cómo lo explico? Yo durante toda mi vida he sido hijo único, que me parece más estúpido de comenzar, no, pero ya va, me explica bien la situación, lo que quiero decir. A ver, como he sido el hijo único, he sido como todero, entonces me ha tocado hacer ciertas situaciones en la casa, y una de las que yo más, como que la que más he disfrutado es la de pintar mi casa. Mi casa, por lo general, es toda blanca, no tiene más allá de todo blanco y rejas de otro color, y siempre ha sido como que desde muy pequeño aprender a pintar mi casa, hasta el son de hoy que tengo la potestad de yo solo pintar la casa, que es la casa de mis padres, por ahora. Pero esto también me ha dado a mí las herramientas como para ayudar a pintar otras casas, y de ahí viene esta cosa que es una tontería, pero yo no sé si es que en Venezuela funciona así, pero sé que por lo menos en Estados Unidos, porque tengo familiares allá, y conocidos allá que trabajan como pintores de casas, ganan un dineral. Y para mí, esto es como un hobby, como una habilidad, como un oficio, porque yo siento que más allá de que yo puedo ser committee manager, o una especie de diseñador, o bueno, digamos creador de contenido como tal, sí creo que el oficio más allá de, o sea, lo artesanal, creo que sería el ser pintor. Y si les estoy sincero, es una sensación demasiado linda, demasiado gratificante el poder pintar tu casa sin problema alguno, como hacerlo por pasión, o sea, literal por pasión, porque muchas veces que lo he hecho es como ver que las otras personas se asombren por los resultados, por lo menos mis padres, y es algo tontísimo, porque es literal el color blanco, pero sí le da como un frescor a la casa, se ve más iluminada y todo eso, y a nivel personal es como que me he dado cuenta lo mañoso que soy, porque literal yo puedo hacer unas pintadas ahí y ya está, y bueno, quedó blanco, pero cuando como que te enfocas tanto en lo que estás haciendo y lo quieres hacer muy bien, terminas haciendo una labor impecable, y por lo menos el color blanco considero yo que es uno de los más difíciles, porque si no haces una segunda mano de pintada, o si pintas mal, o si compras una mala pintura, en fin, hay muchas situaciones, coño, pasa esta vaina que es de que se puede ver un retazo de otro color, de un blanco como más crema porque ha llevado sucio, calor y todo lo demás, y por ahí viene el tema, de verdad, o sea, me he dado cuenta que el oficio que yo tengo es pintar, creo que es una de las cosas que más amo y más me gusta, no sé si como tal eso, o como tal todo el tema de la remodelación, como de mover las cosas, mejorarlas, ni siquiera estoy hablando de un tema de equipar la casa, sino como que hacer la casa más práctica y funcional, y con eso me ha pasado esta situación curiosa que es de que por lo menos, a ver, mi casa tiene filtración, entonces como yo puedo arreglar la filtración, o como puedo acomodar estas matas para que se vean mejor, o como puedo colocar un mesón de este lado, o esas pequeñeces que cuando eres muy niño, como cuando eres adolescente, como que realmente no estás tanto de eso, y a medida que vas creciendo, si vas como contando esa habilidad de ser adulto, que literal te, es como el despertar materno, pero es el despertar adulto de los hombres, pues como intentar siempre mejorar su entorno, bueno, también las mujeres lo tienen, pero espero que se entiendan lo que quiero decir, y con eso también, porque esta semana ha sido literal mi día a día eso, he estado pintando y acomodando cosas en mi casa, en casas familiares, también he tenido oportunidad de pintar en casa de amigos, la verdad que es cool, pues porque es como, como, si sé, si sé, sabes, como es un chiste, pero es lindo, pues es lindo también ser útil en esos aspectos, porque por lo menos hay gente que no sabe cómo pintar, y no es que uno es un experto, ¿no?, pero si llevas años haciéndolo y desde tan pequeño, coño, yo creo que tienes como que un currículo en experiencia, ¿no?, y pues como que técnicas, pues incluso, por lo menos esta vez que pinté, me di cuenta de algo que es que cuando, la diferencia, ¿no?, cuando yo pintaba cuando era niño, dos cosas, cuando yo pintaba cuando era niño, yo me ensuciaba medio a propósito para que se viera que se había pintado, y es una tontería, porque cuando crece, ahorita lo menos que haces es ensuciarte, o sea, como que aprendes que pintar realmente no es ensuciarte de pintura, o sea, si pintas bien, no te ensucias tanto, y es curioso eso, eso por un lado, y lo otro, ay, no me acuerdo de lo otro, pero bueno, cuando me acuerdo, lo diré, creo que lo otro era el tema de que si terminas optimizando tiempo, ves mejor en los lugares, aprendes un montón de técnicas sencillas, no, útiles para pintar mejor, y así, por lo menos eso, y lo otro que quería comentarle, porque como les estoy diciendo, esta semana ha sido esa movida, también es este tema de que, recientemente, hay un vecino que llegó, que estaba fuera del país, y está haciendo algo que me parece una de las cosas más cool, y esto, esto creo que todos debemos hacerlo, eventualmente, él llegó y le está acomodando la casa a sus padres, literal, acaba de pintar el frente de su casa, pintar las rejas, acomodar las matas, mejorar el tema de las luces, y estamos hablando de un tema visual hacia el exterior, quién sabe cómo ha hecho él, o qué ha hecho él en el interior de su casa, como para mejorarla, y parece una tontería, pero creo que uno, 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 el hijo, uno tiene que estar siempre presto para sus padres, para estas cosas, o sea, si te vas del país y regresas, creo que meterle mano a la casa de tu mamá, o darle un cariño a la casa de tu mamá, es algo sublime, o sea, así sea, pintarla en una oportunidad, porque eso para ella es como que, no, eso lo pintó Javi, no, Javi cuando vino, vino y pintó la casa, compró pintura, o sea, es como una satisfacción que ellos tienen, es como, es algo, es algo raro, porque también es como, se puede decir que no, es para que hablen de ti, no, no es tanto por eso, porque uno, muchas veces, y no, bueno, muchas, sí voy a decir muchas veces, muchas veces la gente que hace esto, la gente que está fuera del país, los hijos que están fuera del país, y vienen y le acomodan las casas, la casa de los padres, es como muestra de agradecimiento, es como, coño viejo, yo sé que ustedes no pueden por ciertas circunstancias de la vida, y yo acabo de llegar del país, de que, por suerte me fue bien, mira, voy a acomodarte esto, voy a pintarte, voy a, tienes filtración, yo te riego el techo, hay que plantar, yo planto, hay que, o sea, cualquier cosa, incluso, algo muy tonto, yo, que he estado fuera de mi casa, que si una semana, cuando regreso, quiero tomar un café con la chica y mi mamá, o sea, hay más gente, esa gente que cuando regresa, lo que quiere es la comida de su madre, la comida de su papá, o conversar con ellos, y que tú puedas devolverle eso de una manera material, que a lo mejor no será la misma, la misma repercusión, pero tiene como que un, un significado muy simbólico, coño, me parece sublime, la verdad, es sublime, y este pana que lo está haciendo, de verdad que sí me, sí me generó esa sensación de, de, marico, qué épico, ¿sabes? Porque, este, estoy seguro que, bueno, por lo menos en este caso, estoy seguro que es algo que te nace, es algo tan, tan, y visualmente es como que, marico, qué arrecho, o sea, yo lo admiro, nada más por eso, yo lo admiro muchísimo, y yo por lo menos, hoy por hoy, puedo decir que yo soy el que arregla las cosas en la casa, este, por un tema que soy el más flaco, qué risa esto, pero soy el flaco, sé que me puedo monear por ciertos lugares, que tengo como la habilidad y todo lo demás, la estrés, así me lo están vendiendo para que me pongan a hacer huevonas, ¿no? Pero sí tiene como un sentido de, de que bueno, está bien, lo puedo hacer, y de verdad que, si esto es como lo que le puedo ofrecer a ellos, a mis padres, coño, buenísimo, ¿sabes? Porque tampoco es que, coño, no, es que, no sé, una excusa barata, ¿no? Es como, ellos me han dado todo literal, me dieron una infancia increíble, porque me brindaron de muchas comodidades, no viví ninguna situación mala con ellos, gracias a Dios, más bien creo que las situaciones malas que viví fueron externas, a un tema, situación país, por decirlo de esa manera, a más que un tema familiar, porque a nivel familiar, yo, siendo hijo único, que eso es una cosa que mucha gente me pregunta, o sea, tú no te aburrías, y yo, ¿cómo me va a aburrir si mis padres eran mis mejores amigos? Son mis mejores amigos, y por lo menos con mi papá yo crecí jugando videojuegos, y con mi mamá crecí viendo películas, series, y leyendo, ¿sabes? Como que nunca me faltó la, 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 la sensación, la necesidad de, quiero un hermano. Durante una época sí lo, sí lo quería, pero creo que era por un tema de que yo veía a mis amigos que tenían hermanos, y como que me entró esa chispa como si, si ellos pudieran sacar un hermano de una mate mango, ¿sabes? Pero ya después fue como que, no vale, yo me siento demasiado bien, y, y, y bueno, buenísimo de la vida. Y eso me ha permitido que con el tiempo, yo aprenda a ser lo suficientemente agradecido como para darle a ellos algo tan mínimo como, te puedo pintar la casa, si hay que arreglar algo yo lo arreglo, ¿sabes? Que te conviertes, te empiezas a convertir como el hombre de la casa, de cierta manera, pese a que está tu papá presente, o tu mamá presente, porque a veces la mamá también tiene un rol como de jefe, cabeza de familia, pero empiezas a tomar como más relevancia, y me parece asombroso, y yo la empecé a tomar desde una cosa tan sencilla que es pintar, o sea, pintar para mí es, es paz, ¿sabes? Es como, es una, es una sensación increíble, y yo pongo mi música, pinto mi manera, o sea, pinto mi manera, es que muevo las cosas, me organizo, ya hasta hace el tiempo que me toma pintar mi casa, o ciertas áreas, ya puedo ir hacia una casa y decir, yo se pinto en tanto tiempo, hace faltan tantos cuñetes de pintura, hace falta esta pintura, esta clase de pintura, o sea, ya sé eso, y me parece, o sea, es tontísimo esto, ¿no? Pero me parece increíble que cuando yo comencé pintando, yo agarraba el rodillo o la brocha y me ensuciaba así las manos o los brazos para decir que estaba pintando, y no sabía nada, o sea, literal, no sabía nada, así una que otra cosa. Ahí me ponían a pintar que si los robapies, o limpiar, mira, mira esto, mira esto, esto es como las hallacas, porque sé que hay niveles. Yo me acuerdo que lo primero que yo hacía para pintar era que yo limpiaba el piso, de que se ensuciaba las gotas de pintura. O sea, luego fue pintar los robapies, o sea, como que la, sí, prácticamente. Y luego fue como que, bueno, píntate una pared, y bueno, pero con la brocha, pinta las esquinas con la brocha, y luego fue como que, bueno, con el rodillo, y ahora es como que, marico, pinta la casa. Y es una, o sea, le estoy comentando esto y de verdad que me da super, me da demasiada risa, me parece gracioso, pero es una realidad demasiado tangente, tan plasmable. Y, bueno, esto desde el punto de vista que soy esta clase de persona, porque puedo decir que uno de mis oficios es ser pintor, es que soy pintor. Me gustaría en algún momento aprender a hacer pan, o algo de capitería, o soldadura, porque sí siento que es algo fundamental también, o mecánica, pero no sé, a lo mejor la vida me dio esta oportunidad de tener esta habilidad, porque es una tontería, pero no todo el mundo sabe pintar, es una tontería, pero no todo el mundo sabe pintar. Si están de acuerdo conmigo, ponganlo en los comentarios, y si no, bueno, ponganlo en los comentarios también. Pero nada, yo creo que lo dejo por aquí, espero que se haya entendido. Háganme saber qué opinan ustedes sobre este tema en particular, sobre el tema de los hijos cuando regresan del país, y le hagan como estos detalles a los padres. Y, no sé, comenten, comenten ahí cualquier cosita, acuérdense de darle like, suscribirse, creo que la primera vez que digo esta vaina, para que he estado viendo videos y de verdad que me da demasiada risa decirlo. Así que nada, espero que les haya gustado, les mando a todos un fuerte beso, un abrazo, y cuídense mucho, mis queridos sobrepensadores. Nos vemos la próxima semana. Bye. Peace.